¡Bloqueo! ¡Bloqueo! ¡Tomad las zonas objetivo y defendedlas para ganar! ¡Zonas localizadas! ¡Cafeos con ellas! ¡Esperad a las nuevas zonas! ¡Llega un soldado enemigo! ¡Bloqueo! ¡Suscríbete! 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 ¡Siälve! Estamos atacando la zona Conciertos en la zona Atención En la zona En la zona Conciertos en la zona 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 Zona en disputa Atención 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 Un enemigo desciende Sobre la zona Cuidado Las zonas Se renovarán En 15 segundos ¡Suscríbete! Enemigo Descendiendo Sobre la zona De un ¡Suscríbete! Atención Atención He venido a llevarte a la fiesta. 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 ¡Vamos! ¡No hay control! ¡A la patacita! ¡Vamos! ¡Y ahora tú lo vas a hacer! ¡Por poco! Estamos perdidos, pero volveremos reforzados.